El príncipe Andrew de verdad que le está yendo malísimo porque hasta su propia madre al parecer la reina le ha dado la espalda al príncipe y lo desampara de sus títulos reales en medio de esta batalla legal que para Andrew va de mal en peor. Les cuento que al duque de York lo han despojado de todos sus títulos militares y patrocinios reales, esto después de darse a conocer ayer que Andrew tendrá que ir a una corte por una demanda de acoso sexual a una menor. Según un comunicado enviado por correo electrónico desde el palacio de Buckingham, el tercer hijo de la reina Isabel II de Inglaterra no tendrá ningún deber público y se tendrá que defender en este juicio como un ciudadano privado. Además que ya no será el título de su alteza real y los roles de Andrew serán entregados a la reina y reasignados a otros miembros de la familia real. Comenzando así un nuevo capítulo en su vida sin privilegios de ningún tipo. Y tengo entendido también Rodner que parece que esa es una decisión que no solamente tomó la reina, aunque al final ella fue la que dio ahora sí que les tocaba al final, ¿no? Pero que fue algo que se estuvo platicando entre todos los miembros de la familia real. Yo creo que quiero que la gente entienda es que, como bien lo decía en su momento Harry y Meghan, no es una familia, es una institución. Y como tal, al ver que un miembro de esta institución está, vamos a decir, fallando en algo, pues tiene que haber represalias porque no van a permitir que la monarquía como tal, la corona, se vea perjudicada por algo que en su momento alegadamente o supuestamente antes de que vaya a juicio y se aclare todo, lo hizo el príncipe Andrew. Pero queda ahora sí despojado de todo privilegio. Claro, no van a dejar que ahora sí que esta mancha perjudique y mancha a toda la familia real que ha estado por años precisamente en Inglaterra. Y que ha sido una institución y la verdad que la reina, pues, ha sido digna representante de esa corona y no va a dejar que nada opaque ya prácticamente en sus últimos años. Ella ha hecho una labor intachable, ha sido una mujer estoica durante todo lo que ha pasado a lo largo de su longeva vida. Y no es la primera vez que la familia real británica sacan a un miembro, le dan la espalda a un miembro de la familia, al tío de la reina en su momento cuando se enamoró de una mujer divorciada de Wally Simpson, que era el rey en ese momento, le dijeron tienes que abdicar a la corona si te quieres casar con ella y le dieron la espalda y lo mandaron a las Bahamas. Casi casi que de castigo, así que por aquí va el asunto similar. Ay caray, pues vamos a estar pendientes de lo que proceda. Ay caray, pues vamos a estar pendientes de lo que proceda.